Ah ¡Aah! Ya le quedó. ¡Parde, parde! ¡Dale, chate! ¡Quédame! ¡Aguantame! ¡Chate! ¡Métame frente! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Mete de frente! ¡Fuente de las patas! ¡Fuente de los charras! ¿Ya también está? ¡Mete! ¡Mete! ¡Pues si! ¡No mames! ¡Ni que fuerte! ¡Se la ha metido el wey! ¡No quiere que gaste! ¡De todo! ¡De todo puto!